silenciar la verdad, bien, y siempre, siempre el progresismo, que insisto, es una cultura que ya empieza a emerger en el siglo XVI, pero que se consolida en la revolución francesa, ha tenido esta idea de, hay que defender la libertad, hay que tener la libertad para ofender, pero no vaya a ser que a uno mismo lo ofenden, y son víctimas de sus propias creaciones, mueren fagocitados por sí mismos, entran en sus contradicciones, por eso aparece luego el feminismo TERF, por eso Robespierre claudicó bajo su propia guillotina, por eso se ve cómo ha terminado implosionando el sistema soviético, por eso se ve cómo muchos liberales no pueden dar cuenta de lo que aparece con fenómenos como Amazon, Twitter o Facebook, por eso se ve cómo paulatinamente hoy las teorías liberales no pueden explicar el fenómeno del mundo moderno, porque el mundo moderno es una suerte de hermandad global propia de Rousseau, entonces aquí están los reduccionismos atomizantes del individuo, la hermandad global, un mundo sin naciones, una naturaleza buena por sí misma en el ser humano, que hay una institución que lo corrompe, ya sea la propiedad privada para unos, ya sea el Estado para otros, pero siempre esta idea de el hombre bueno, desconociendo la realidad, porque ese es el problema de fondo, la verdad es lo que te hace libre, y cuando me toca dar a veces algunos cursos de filosofía siempre parto de explicando el dilema del espíritu.